El juez del caso de Rafael Amargo ha concluido la investigación y considera que el bailarín era el cabecilla de un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, y que vendían desde el piso que compartía con su mujer, utilizando mulas que llevaban la droga a los compradores. Así se refleja en el auto con el que el titular del juzgado de instrucción número 48 cierra la instrucción de la causa, transformando las diligencias en procedimiento abreviado, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid TSJM. No obstante, cabe recordar que contra este auto cabe recurso. El magistrado Juan Ramón Rech entiende que Amargo, su mujer Luciana, el productor Eduardo de los Santos y otro socio llamado Miguel Ángel B. A. Podrían incurrir en un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal, y da traslado al Ministerio Público y a las acusaciones particulares para que formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio o bien el sobreseimiento de la causa. A. Asimismo, aclara el magistrado que estas partes podrán reclamar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación. Para el magistrado instructor, los cuatro investigados actuaban de común acuerdo en la recepción, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, en especial metanfetamina, a terceros, y sitúa el desarrollo de la actividad delictiva en la vivienda que compartían el artista y su mujer.